¡SORTEO DE LA CAMISETA DE PLOKI! ¡SORTEO! 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 ¡ISO! ¡ESO! ¡ESO! ¡FORTEO! ¡ESO! ¡ESO! ¡UNary! O sea, que no pasa nada. Si sois más pequeñitos, uno me decía ¡Es que tengo 11 años y no sé si me valdrá la camiseta! ¡No pasa nada! ¡Algún día crecerás! Y alguno me decía, ¡es que yo mido 2 metros! ¡No pasa nada! Te la puedes poner en una pierna, por ejemplo, si no te vale. O sea, regalas a tu novia o a tu mejor amigo, ¿vale? Eso es otra cosa más. Tercera, uno me decía, ¡es que soy de Venezuela! Y es que no sé si me la puedes enviar aquí, por supuesto, A cualquier sitio donde llegue la mensajería Ahí será enviada la camiseta sin ningún tipo de porte No os preocupéis, es un regalo, por supuesto Es un regalo, no voy a cobrar nada Por lo que uno me decía también, es que yo no tengo dinero para que me la envíes No pasa nada, eso ya corre por mi cuenta, ¿vale? Eso es lo tercero Cuarto, había una persona, bueno, una no, varias que me decían Es que en mi casa tenemos solamente una cuenta de YouTube Pero somos cinco personas, ¿podemos participar? No, 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 vamos a ver Solamente se puede participar una por usuario Una vez por usuario Es decir, si yo tengo una cuenta de YouTube que se llama Rubén Solo puedo participar una vez aunque haya seis personas en mi casa En cambio, si hay personas en mi casa que tienen seis cuentas distintas de YouTube Y están suscritos a mi canal Por supuesto que pueden participar las seis personas Eso quería aclararlo porque más de una persona me mandó mensajes diciendo Es que somos dos hermanos y solo tenemos una cuenta de YouTube Pues chicos, no pasa nada, no pasa nada Se puede crear otra cuenta de YouTube Porque eso son ilimitadas las que podéis crear Siempre y cuando suscribáis también para hacer un seguidor activo Pero bueno, esas son las principales dudas que yo he encontrado Luego, todos aquellos que veis este vídeo y digáis ¿Pero qué carajo está hablando este tío de un sorteo de una camiseta? Que no tengo ni puñetera idea de qué va Pues mirad, si pinches en cualquier parte del vídeo En cualquier parte, en la oveja, en la camiseta Donde pone fecha, donde pone sorteo, donde pone plucky En cualquier zona Os va a redireccionar al vídeo original En donde se dice de qué va todo esto Por qué voy a sortear una camiseta Cómo va a ser el sorteo, etcétera, etcétera Eso va a redireccionarse Que se me traba la lengua A redireccionarse a ese vídeo Y ahí es donde podéis participar En la parte de abajo del otro vídeo ¿Vale? Vais a poner ahí Participa Y ponéis Bueno, ¿qué carajo? No os digo que ponéis Vais a ese vídeo, lo veis Y así realmente sabéis cómo se participa Nada más chicos Os voy a pedir solo un favorcito Que ya sabéis cuál es Darle a like para que así más personas lo vean Ya somos muchísimo Ya creo que somos más de 500 personas Que van a participar en este sorteo Y la verdad que eso me anima Me anima a seguir haciendo sorteos O sea que cuanto más likes le deis Más sorteos voy a realizar Cómo no Nada más chicos Os voy a pedirles el like Suscribiros a los que no estéis suscritos Compartir a las redes sociales Favoritos Y pinchar encima del vídeo Para que os mande al otro Y así veáis de qué va el tema Un saludo y chao ¡Gracias!